Y todos con esas palmas hermanos, Grupo Musical, Jesucristo, Hombre Y un saludo para nuestro hermano Carlos Delgado, desde Guitatia Como en los niños de un Padre Noé Como en los niños de un Padre Noé Será la venida del Hijo de Dios Será la venida del Hijo de Dios Del Hijo de Dios 120 años predigo Noé 120 años predigo Noé Diciéndole a los que es que vendrá el fin Diciéndole a las gentes que vendrá el fin Que vendrá el fin Buenos días De nuestro Padre Noé Así será la venida del Hijo del Hombre Para esta generación Así es hermanos Dios le colpe de muchas bendiciones A cada uno de ustedes hermanos Como en los niños del Padre Noé Como en los niños del Padre Noé Será la venida del Hijo de Dios Será la venida del Hijo de Dios Del Hijo de Dios 120 años predigo Noé 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 Así es hermanos, como en los días antes del diluvio, las gentes comían y bebían, y se daban en casamiento, hasta el día en que Noé entró a la arca.